Hoy un vídeo donde quiero profundizar más en lo que es la jubilación para que cuando veáis artículos de este tipo como el que te presento aquí entiendas que no es el camino que debes de tomar sino dar un pasito para atrás, planificar tus finanzas, dentro de esa planificación la jubilación pero nada, te invito a que veas el vídeo para que entiendas la explicación de este proceso que te quiero transmitir Me encontré este artículo y no es que esté mal pero yo creo que muchas veces, no sé si decir que están pagados por ciertas empresas o los periodistas utilizan a ciertos expertos, que no está mal pero es que engaña mucho, porque tú ves, fórmulas para mover el dinero siendo joven Hacerlo pronto y asumiendo riesgos Te pone de luego debajo, como un disclaimer, para hacerlo como un poco más seguro aunque han puesto asumiendo riesgos Hay que tratar de invertir de forma sistemática con aportaciones periódicas Pero todo se va a basar en este cuadro, donde ves renta anual de los 67 a los 95 años Es decir, que tú vas a tener como plana lo que cobres del Estado Y un suplemento que te vas a crear tú Y te parte de un caso hipotético, ¿no? Que es 35 años, ya tienes acumulado un ahorro de 5.000 euros Y que ahora tú vas a ir mensualmente ahorrando la cantidad que te pone ahí 150 euros Hasta los 45, es decir, durante 10 años tú vas a ahorrar 150 euros al mes No parece una cifra muy grande O muy difícil de conseguir Claro, va a depender de ese particular o de esa familia Porque a lo mejor dentro de esa familia estamos hablando individualmente de cada uno Con lo cual sería un ahorro entre los dos de 300 euros Que no está mal Pero claro, luego te pasa que desde los 45 a los 55 Esos 10 años siguientes Ya tienes que ahorrar 400 euros Ya pasamos a ser palabras mayores Porque en el primer caso estamos hablando de 150 Luego pasamos a 400 Es decir, a lo largo de esos años tú has tenido que incrementar tus ingresos En una cuantía muy grande Para poderte permitir 400 euros Pero es que no solo es eso ¿Y tus gastos? ¿Los has mantenido? Porque lo lógico es que en esos 10 años hayan aumentado Porque hayas podido tener familia Y estamos hablando que todo lo que vas a ahorrar son esos 400 Y no vas a ahorrar más Solo esos 400 Y los vas a destinar todos a invertir Y claro, ya pasamos al último escalón Que es desde los 45 hasta los 55 A ahorrar 600 euros ¿Cuánto tienes que haber aumentado aún más tus ingresos? Y no solo eso Vuelvo a repetir ¿Tus ingresos qué pasan? ¿Que se van a mantener? ¿Piensas que los vas a reducir? ¿O lo lógico es que se hayan aumentado? Cuidado Este no es el camino Quedan muy bonitas esas cifras Etcétera Pero no es el camino Aquí te da distintos escenarios de rentabilidad Que sí, está muy bien Y luego bajas aquí Las guías de planificación financiera para jóvenes que elabora el Banco Suizo Son una mierda No son lógicas Sí, aquí te habla de gastos extraordinarios Recomendamos apartar el equivalente entre 6 y 12 meses Muy buena recomendación ¿Qué son gastos extraordinarios? Gastos superfluos ¿Qué son gastos superfluos? ¿Te das cuenta que vamos haciendo las cosas mal? Si me has seguido un poco Yo que te hablo De consumo esencial y consumo secundario Y donde recortas Es del esencial Porque el esencial Son muchos apartados Son varios apartados Que los extraordinarios es el ocio Dentro de los esenciales hay un apartado de ocio Con lo cual Recordemos que tenemos un esencial Y un secundario Y de lo que se trata es que Por reglas científicas De ese esencial Hay demostrado que hay un porcentaje Que se puede ahorrar Y fíjate que te estoy metiendo el ocio Y te puedo meter los viajes Y te puedo meter la formación Bien Hay un porcentaje Que es secundario Que se puede ahorrar ¿Esos son extraordinarios? No Cuidado Ya empezamos mal Ya te están metiendo ideas que están mal A aportaciones Lo antes posible Y aquí te vuelvo a repetir Los porcentajes Aclaro Si tú solamente Ahorras 150 Pues Lo vas a meter todo A invertir De cara a esa jubilación Si, si Lo más lógico Lo más lógico Y luego Pues claro Te habla En que Productos o fondos Serían Los recomendables No Si tú te quieres plantear La jubilación Primero tienes que hacer Una planificación financiera ¿Qué activos tienes? ¿Qué pasivos tienes? ¿Qué ingresos? ¿Qué gastos? De esos gastos Esenciales Y luego hay otra partida de gastos Que son Los financieros Que no los metemos Dentro de los esenciales ¿Vale? Que son Hipoteca Pago de distintos préstamos Seguro de la casa Impuestos ¿Vale? Te vas dando cuenta De repente Que el gasto Lo hemos Desestructurado Lo teníamos Todos te los meten de estos Aunque aquí te hablan de De extraordinarios No Son esenciales Una parte secundarios Y luego Vamos a decir Gastos financieros Una vez que tenemos eso Sabemos lo que ahorramos Al año Si lo hacemos mensualmente Pues tenemos Si lo hacemos Si nosotros cogemos Lo que hicimos por ejemplo En el 2020 O en el 2019 Podemos ir sacando Lo que hemos ahorrado Si es que hemos ahorrado ¿Vale? Mensualmente Pero si lo hacemos así En grande Lo que vamos a sacar Es el anual Bien Perfecto Pero ahora Vamos a planificar La jubilación ¿Qué cuestiones son las que tengo que tener yo Claras de cara a mi jubilación? Primero ¿Cuánto voy a cobrar De pensión? En función de lo que ha aportado Una persona de 35 años Puede sacar Más o menos Con eso Lo que va a sacar Bien Puede juguetear Porque hay programas Etcétera Puede ampliarla Y tener una estimación Pero es una estimación No es una realidad Ya tengo otro vídeo Y aquí es donde tú tienes que También estar Cierto En cierta forma informado Ya salió el ministro Porque se le escapó Luego lo matizó Los bemiboomers O se reducen La pensión O si quieren cobrar la pensión Tendrán que cotizar Unos añitos más Es así Y como no cambie La situación Presidentes Tampo presidentes Etcétera No van a tocar las pensiones O no van a hacerlas Como se deberían de hacer Con lo cual Pues cuando tú te vayas a jubilar Vas a tener Integra Esa estimación No lo sabemos Pero puede ser Vale, perfecto Pero lo que te tienes que plantear es ¿Cuánto quiero realmente Cobrar? ¿O qué estilo de vida quiero llevar? No, no Es que yo quiero llevar El mismo estilo de vida Que tengo ahora Con la pensión No me va a llegar Porque yo tengo Unos ingresos de tanto Sí, luego mis ingresos Pueden ser tal Pero van a estar muy alejados De lo que yo gano ahora Y mis ingresos O sea, mis gastos Yo los quiero seguir manteniendo Porque quiero seguir manteniendo Mi estilo Y yo te planteo ¿Los gastos tú crees Que según las personas Se van haciendo mayores ¿Se reducen o aumentan? Pues ya te digo yo Que se van aumentando Porque llegados a ciertas edades No vamos a mejor Vamos a peor Bien, es verdad Que con 65 años Podemos estar muy bien Y cada generación más Porque vamos a vivir más tiempo Pero llegados ya sí que A una cierta edad avanzada Nuestra salud va decreciendo Y vamos necesitando ayuda Esa ayuda ¿Quién nos la puede dar? ¿El Estado? ¿Nuestros hijos? ¿O nosotros hemos buscado soluciones? Pero hay que cuantificarla Y luego hay que ver Si se la quieres Traspasar a tus hijos O piensas que el Estado Te puede ayudar Entonces todo eso Hay que cuantificarlo también Y cuando tú tienes Todas esas Todos esos parámetros Claro, te va a salir Una jubilación mucho más alta Que la que te estás imaginando Y ahí es donde Hay que buscar recursos Para cuadrar Lo que tú puedes cobrar De pensión Tu estilo de vida Ahí hay un gap Que hay que cuadrar Entonces ahí se mira Qué producto financiero Es el más idóneo Para compensar esa falta Porque hay otro factor Que es Aunque yo cobrase Esa pensión Y diese Para Cuadrar Los números Yo puede que viva más años De lo que Está establecido Vamos a decir O lo que yo pienso Yo pienso que voy a Vivir hasta los 85 Pero es que a lo mejor Vives hasta los 100 O venga Me estoy pasando Hasta los 92 Siete años más ¿Te va a dar la pensión Para esos siete años extra Que vas a vivir? A lo mejor no Porque ahí tienes Un bajón ¿Y cómo vas a hacer Para cuadrar eso? Todas esas cuestiones Hay que pensarlas Y aquí Con estos artículos No lo hacen Entonces Mucho cuidado Cuando veas Estas cuestiones Yo lo llamo Artículos de relleno No es tan mal Como idea Vale Pero La realidad Es que tú fíjate Como te lo he desgranado Yo Todo lo que falta Con esto No vas a ninguna parte Aunque en alguno De esos fondos Te pongan Que es que lleva Una rentabilidad Súper alta No Recuerda Que no todo Lo ahorrado Va destinado A la inversión No Primero tenemos Unos objetivos vitales Que Con esa inversión Con ese dinero ahorrado Lo vamos a invertir Para intentar conseguirlos Pongamos que ya Los tienes cubiertos Dentro de la jubilación Ahí es donde vamos a invertir Para conseguir Y luego ya El siguiente paso Es de lo que quede Ahorrado Que ya no necesites Para cubrir Todas las otras Cuestiones Ahí ya buscamos Productos Con más O menos riesgo Para ahí Sí que Aumentar La rentabilidad Del patrimonio Porque Vamos a decir Entre comillas Que esta otra parte La de los objetivos vitales O la de la jubilación Tal y como yo te lo he explicado Es como más seguro Entre comillas Como más seguro Ahora Que tú quieres sacar Un extra ¿Vale? Como has ahorrado De eso que te queda Oye Pues a lo mejor Lo inviertes En Productos Con más riesgo Vale Perfecto Es a largo plazo Perfecto Pero van Separados Van Separados Son dos tipos De inversión Distintas Espero que te haya gustado El vídeo Muchas veces Reitero Pero es que Lo de la jubilación Es súper importante Entenderlo Y tal como te lo dicen En muchos de los artículos No es la mejor forma Así que nada Si te ha gustado Como siempre te pido Pues nada Le das un me gusta Si quieres lo compartes Y como siempre Pues cualquier cuestión Que tengas Acerca de cómo se hace Una planificación financiera Me puedes preguntar Porque Como ves Soy planificador financiero Y educador financiero En mi página web Tienes Pues los pasos Que nos llevaría Y Siempre el sentido común Es lo mejor Para hacer Estas cuestiones Si sabes hacerlas tú Ahí está No te olvidas Pero La figura Del planificador Como siempre lo digo En Estados Unidos Lleva muchos años Allí Es como El autónomo O el empresario Que tiene Su asesor fiscal Laboral Etcétera Todos los trimestres Le lleva Habitualmente No le lleva No le lleva Las facturas Todos los meses Pero debería ser Bueno pues Las presenta Una vez al trimestre Le presenta Los impuestos Etcétera Bueno pues Un particular O una familia Debería de tener Un planificador financiero Para que le ayuden Estas cuestiones Es así de sencillo Lo dicho Si te ha gustado Pues nada Te agradezco El me gusta Y nos seguimos Viendo en el camino Un saludo Viendo en el camino Viendo en el camino Gracias por ver el video.